La morococha antigua, toda la pista está destrozada del acceso y ya nadie vive ahí. Todos han sido aterradados, solo hay ruinas de toda la población, las casas que había antes. Todo ha sido demolido, excepto aquí un pequeño grupo de casas que no abandonan y todavía están ahí. La morococha antigua. El tajo, sin algo está creciendo. Y ya toda la carga, hasta que avanza ahí, falta poco para que desaparezca este pueblo. La morococha antigua. La morococha antigua. La morococha antigua. La morococha antigua.